Bueno, estos encuentros son de Cultura TIC, donde vamos a conversar en torno a temas de la cultura digital, son temas para disertar, para dialogar, somos un equipo de UDIARROBA Educación Virtual, compuesto por gestores, por líderes, asesores pedagógicos y asesoras pedagógicas. Hacemos esto con un interés de ir generando una comunidad, investigamos, no somos expertos totalmente en los temas que abordamos, tenemos pues como un interés en investigar y saber sobre algunos temas y la finalidad también es como conocer sus puntos de vista. Y bueno, muchísimas gracias por la asistencia. Yo me llamo Juliana, siempre se me envío a presentarme, yo me llamo Juliana y el compañero Jono Espina, somos las dos personas que vamos a estar dirigiendo el encuentro el día de hoy. Listo Juli, yo creo que, muy buenas tardes para todos, yo creo que ya me he saludado como tres veces, yo creo que es bueno que nos pongamos como en la siguiente dinámica, supongamos que estamos con un amigo tomándonos un café, para los que son de la universidad de pronto que estamos embarrientos, y que por alguna situación o por algún caso particular, llegó el tema de los videojuegos a la conversación, ¿cierto? Entonces, vamos a asumir el taller desde ese punto de vista, vamos a hablar de los videojuegos, desde lo mucho que estemos relacionados con ellos, desde lo que no estemos relacionados, que yo soy, yo tengo un amigo que es muy adicto, adicto, porque ahorita vamos a hablar un poco de esa palabra, a los videojuegos, o yo nunca he jugado ni, se me olvida el nombre de ese jueguito, que es como capturando diamantes en el celular, ¿cierto? Entonces, pongamos en esa actitud de poder hacer cualquier comentario, o de poder aportar a los comentarios que nosotros estamos haciendo, los compañeros están haciendo, o incluso si no están de acuerdo con alguna postura que tengamos Juli, yo, o alguno de los demás compañeros, también lo pueden hacer, ¿listo? Para iniciar, vamos a realizar una dinámica, espero que nos salga bien, ensayamos un montón, y es que vamos a jugar un escape room, pero virtual, ¿cierto? Esperemos que nos vaya mejor que los que lo jugamos de manera presencial el viernes, pero la idea del escape room es que es una sala, en la cual lo que tenemos que hacer es encontrar pistas para poder intentar salir de esa sala, ¿listo? Entonces, les voy a compartir pantalla, me cuentan por favor si se escucha bien, si se está viendo, pero acá entonces lo que yo necesito es que ustedes me digan qué hacer, porque lo único que yo voy a hacer es seguir las instrucciones que ustedes me están dando, entonces, acá sí necesito por favor que se animen a activar el micrófono, a escribir en el chat, Juli me va ayudando con el chat, pero la idea de salir de esa sala lo tenemos que intentar hacer entre todos, ¿listo? Entonces me dicen, John, vaya donde está esa manguera y por favor, muévala, a ver qué pasa, eso es lo que yo voy a hacer, yo no les voy a dar indicaciones, no les voy a dar pistas, porque el juego ofrece esa opción de pistas, pero a cambio de eso él nos pide o ver unos videos, ¿cierto? o comprar como que esas pistas. Ah, bueno, y me acordé de algo, como es un juego que es gratuito, pues esos juegos gratuitos lo que hacen es que me colocan publicidad en el juego, entonces cualquier tipo de publicidad que aparezcan en el juego es propiamente del juego, nosotros no tenemos nada que ver con lo que se publique, ¿cierto? Vimos que hay algunos como unos asuntos políticos, o por allá como una vaina de como de compras, o recomendando productos, pues eso es propio del juego, ¿listo? Entonces ahora sí voy a compartir pantalla, si tienen alguna duda o alguna pregunta la van solucionando entre ustedes, o me pueden ir preguntando. Bueno, entonces vamos a darle nuevo juego, le damos ahí, y vamos a jugar uno que se llama secuestro, creo que es como el primer nivel, déjenme, yo minimizo esta pantalla acá que no me deja verla. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá viene entonces la primera pregunta y es donde ustedes me van a decir qué hacemos y es, hay un tutorial que nos dice, recomendamos completar el tutorial para nuevos jugadores. Si no has jugado tales juegos antes, haz clic en sí. Si estás familiarizado con este género de juegos y deseas omitir el tutorial, haz clic en no. Bueno, entonces, primera decisión. ¿Vemos el tutorial o vamos de una vez al juego? Daisy nos dice que sí, Miguel dice que no. Gana la mayoría. Al juego, juego, al juego. Sí, tutorial, al juego, juego. Bueno, ganó al juego. Listo, entonces directo al juego. Laura sí iba a decir algo. Hola. Pues yo creo que es mejor, mejor primero ver el tutorial antes para, pues, conocer más cómo se va a hacer y tener más. Listo, de pronto alguno de los que dijo que fuéramos directo al juego le puede de pronto dar un contexto a los compañeros que tienen dudas de más o menos en qué consiste. ¿Quién se animaría a hacerlo? Yo fui uno de los que dije al juego, pero no he jugado. Era como, me parecía chévere la idea de, entre todos, tratar de descifrarlo. Pero también chévere en el tutorial. Exacto, Miguel. Ahí la idea es como explicarle en qué consiste un escape room. ¿Listo? Que este juego yo también apenas medio lo explore, porque la idea es que yo tampoco, a veces, de la emoción, termino dando pistas y no quería hacerlo. Entonces, el contexto general, de pronto, para los que tienen dudas sobre las instrucciones, es que, por ejemplo, me digan, John, vea, vaya y mueva esas pinzas a ver qué pasa con esas pinzas. Y empezar como a descubrir cosas dentro de la sala. Y recuerden que le ibas a escaparnos, porque supuestamente estamos secuestrados. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? ¿Quién me dice alguna cosa que va a hacer? Voy a apagar las llavecitas. ¿Cómo? Esa llavecita que está en el piso. ¿Esta tenaza? ¿Esta vaina? Sí, dale. Listo. Entonces, mira, que es como una herramienta para nosotros. ¿Qué hacemos con eso? Quitar el candado. Dicen por acá, abrir el candado. Bueno, entonces, ahí nos encontramos con una manguera que nos permite cogerla y dice, este maldito lugar no parece una sala de cine en absoluto. Y eso lo estoy intentando agarrar y no me deja. Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué más podemos explorar? La bañera o el lavamanos, a ver si... Listo, ahí hay una vaina como... Esa bañera está con electricidad, hay una llave. Eso que hay adentro no sé qué es. La cuchara. Listo, ¿qué más? A ver. Esa llave roja no servirá como para desaguar la bañera. No me deja agarrarla, no me deja girar. Y la llave roja, no me deja agarrar esa cosa roja que hay que dice que cose, case, no sé. Cose. Y tampoco la toalla. Entonces, devolvámonos. ¿Qué más? ¿Para qué servirá esa cuchara y esa manguera? ¿O qué nos falta por explorar ahí? Lavamanos. Nada, no pasa nada con ninguno de los dos. Miremos si está bien. La rejilla en el piso. La rejilla que está en el piso entre los dos lavamanos, ¿no? Ah, bueno, entonces, a ver, vamos a hacer primero lo de Miguel. Vamos a destapar esto a ver qué es. Quizá el maniquí tiene algo debajo de la chaqueta. Lástima que la cerradura esté atascada. Entonces, ahí necesitamos encontrar algo para abrir la chaqueta, a ver si tiene algo. ¿Será que esa cuchara y esa manguera no sirven para eso? Intentemos. Hagámosle a ver. No, la cuchara no funcionó. No se bajó. La manguera tampoco. ¿Qué decías yo de los lavamanos? Es que abajito de los delamos, no sé cómo. ¿Hay unos qué? Hay como un pequeño desacor. Si ves que es como una... Ah. Una rejilla, la rejillita. Listo. Listo, tampoco me sirve para nada. Recuerden que quería el bolar de acá. ¿Cómo? La toalla. La toalla no nos servía. Ahorita que estuvimos ahí en el lavamanos, no la podíamos coger. Y al fondo, ¿hay una caja verde? Vamos a mirar esa caja. Bajo de madre, miren lo que hay. ¿Qué es eso? Algún tipo de rompecabezas. Mueve las partes para tirar el rectángulo a la salida. Se puede bajar una vez en rojo. Puedo ir una vez en del lado. No, el rojo... Se mueve hacia adelante y hacia atrás. Los que están horizontales solo se mueven horizontal. Y los que están verticales, vertical. Entonces, sería bajar, mover hacia la izquierda, el de abajo de la esquina. Y que me repito, es corto. Pero yo creo que sería así como el de a Miguel. El que está horizontal de la esquina derecha. Se puede mover hacia la izquierda. Y luego el otro lo bajamos. Correr del todo hacia el fondo del rojo. Bajar el de arriba. Mover el que está al lado. Pero la idea es sacar la cartica roja por donde está la flecha, ¿no? ¿Cierto? Sí. Entonces, deberíamos de mover más bien los que están de forma vertical hacia arriba. El que está justo al lado y el que está al lado de la flecha roja hacia arriba. No, no. Los verticales se mueven de manera vertical. Perdón, los horizontales de manera... Ah, ya, ya, ya. Ya te entendí. Hacia arriba. Y luego este hacia arriba. Y el otro también hacia arriba, ¿no? Ah, bueno. La de arriba, horizontal. Sí, sí, ese se mueve. Ese, 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 esa, ya lo libera. Y libera al otro. Ahora sí. Ay, encontramos algo que no sé qué es. ¿Qué era eso? Algo servirá. Y ahora. Si ustedes estuvieran en esa situación, y ven un hueco, y tienen una manguera. Sí, es la margaría del tubo entre los lados. Con la manguera. ¿Bajamos o qué? No falta nada por explorar. ¿Qué dice? ¿A dónde puedes coger la película del...? Del loco. Vamos a mirar si ya no la deja agarrar. Nada, todavía no. Bueno, nos queda... Juli, ¿qué horas son? Nos emocionamos y nos va a la hora aquí. Nos queda un minuto para jugar. Bueno, desmol es tres, tres. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos acá o bajamos? Ah, los espejos, no. Los espejos no... No pasa nada con ellos. Imagino. ¿Y aquí? ¿Bajan la puerta como se ve allá el fondo de...? Esa bolsa verde. ¿Qué? Nos aparece el mensaje y viene acá, Jaquenito, una llavecita y como un clic. Y el clic no lo deja agarrar. ¿Qué más? Ese sirve para la chaqueta, ¿no? ¿Cómo? El clic no sirve para abrir la chaqueta del monstruico. Ah, bueno, devolvámonos entonces. Súper bien, sí. Un monstruico. Estoy desnudando el maniquí. Esta situación es una mala señal. Y nos apareció un... Ojo. Bueno, están alumbrando esos ladrillitos. ¿Cuáles? No, los del fondo, pero donde pasa la luz. No sé. El llave. Alguien realmente no quiere que salga de aquí. Bueno. Yo creo que podemos dejar el juego hasta acá. Si quieren, yo ahorita les paso el nombre del juego para que lo sigan haciendo. Ya hicimos esta pues que era como nuestra actividad inicial. De menos minutos yo me salgo. ¿Qué tal les pareció el juego? La actividad. Sí, el nombre ahorita se los comparto. Espería que ya no me acuerdo de cómo se llama. Anoche lo estaba jugando y me asustó. Bueno, por acá dice que muy bacano. Miguel dice que quedó iniciado. Yo creo que todos. Todos teníamos ganas como de terminar el juego. Pero ya ahorita yo les comparto el nombre para que lo descarguen. Recuerden que es gratuito. Alguien más que quiera abrir micrófono, contarnos cómo se sintió, qué le pareció, si ya conocían los escape room. ¿Qué creen que era importante, por ejemplo, ahí que éramos tantas personas para lograr de pronto avanzar dentro del juego? ¿Qué se les ocurre? La comunicación. Por acá nos dicen, por acá nos dicen Johanna. Trabajar en equipo. Trabajar en equipo. Súper bien. Bueno, entonces, por ejemplo, este tipo de juegos tienen un único propósito, al parecer que es lúdico. ¿Cierto, Juli? Ah, Juli, la presentación. Bueno, la tengo que compartir yo ya las coloco. Espera. Me estabas dando indirectas y no. Sigo pensando en el juego, sigo pensando en el juego. Esto no es. No, esa vez es eso. Dale, Juli. Bueno, muchachos, primero queremos preguntarles a ustedes qué creen que son los videojuegos. De acuerdo a su perspectiva, no quiero todavía responder primero ni darle ideas para no desgarde pronto lo que ustedes piensan. Entonces, si quieren, en el chat, que puede ser como una forma más cómoda, nos pueden ir escribiendo qué piensan que son los videojuegos. Bueno, por aquí Laura Sotelo nos dice que son pasatiempos. Si quieres, también puedes activar el micrófono y explicarnos por qué consideras que es un pasatiempo. Mariquita dice que lograr metas, pasar barreras. Bueno, y yo creería que ambas tendrían razón. Miguel por acá nos dice que son programas interactivos. Se me perdió. Programas interactivos que buscan entretener. Son escenarios. Son escenarios. Se me perdió. Interactivos con retos. Oportunidades de conocer otros mundos surrealistas. Sí, pues todos tendríamos razón ahí, teniendo en cuenta que hay videojuegos que se clasifican para entretener, otros para aprender, otros para simular. Y que los juegos tienen como, y los videojuegos tienen como unas categorías, ¿cierto? Entonces, unas de ciencia ficción, otros que son más estratégicos, otros que nos ayudan a resolver quizás una problemática social. Y cuando hablamos de videojuegos, estamos hablando de que son juegos electrónicos que están mediados, sea por una consola, por un ordenador, por un dispositivo móvil. Y que estos videojuegos generan una interacción con el contenido, con la historia que narra estos videojuegos, que normalmente los llamamos la narrativa. La narrativa nos ayuda pues como a involucrarnos más con el videojuego a través de una historia. Y esas narrativas son de ciencia ficción, pueden ser reales o como nosotros nos las imaginemos. Entonces, esto entra como a hacer una dinámica del juego, y teniendo en cuenta que también dentro de los videojuegos hay unas mecánicas y hay unos componentes donde encontramos las reglas, las insignias, las calificaciones. Y un montón de elementos que nos ayudan a generar como una competencia y a generar una motivación con las personas o en el ambiente en que lo estemos jugando. Mira que, como lo hablábamos ahora, yo encontré una definición que me parece, no sé si llamarlo simple, pero sí es muy precisa. Y dice que un videojuego, o sea, habla de un videojuego y dice lo siguiente. Hablamos de un juego usando una computadora y un visor de video. Puede ser un computador, un teléfono móvil o una consola de juego. Es decir, la característica principal de un videojuego es que esté mediado por un software y esté mediado también por una pantalla. Más allá, pues, también como de todas las ideas que nos dice, la narrativa y la intención que tiene el juego. ¿Vis? Por acá, entonces, también tenemos unos daticos curiosos. Y me adelanté. Que tiene que ver como con los videojuegos. ¿Alguien nos ayuda leyéndolo, Uli? ¿Lo quieres ver? Vamos a ver si alguien se anima a leerlos o si no. Yo, yo me animo. ¿Está bien si lo puedo leer? De una, claro que sí. En el 2020, la industria de los videojuegos facturó en todo el mundo más que el cine y los deportes juntos en Estados Unidos. Alcanzando cifras de ventas de 674 mil millones de dólares. La razón por la que el personaje de Crash no tiene cuello es debido a las limitaciones técnicas de aquella época. En 1996, diseñaron a Crash de esa manera más, de esa manera para simplificarlo, restándole complejidad a su geometría. ¿Alguien acá puede levantar la manita y la reacción se acuerda cuál es Crash o alguien lo jugó? ¿Sí recuerdan el personaje? Sí, claro. Es Crash Bandico. Sí, Crash Bandico o Crash Cars. Hayan bastantes... Ahora hay una versión para PlayStation 4, va a salir, ahora que lo compró Xbox, va a salir una nueva. Pero por ejemplo, yo este detalle, se caí en cuenta del detalle, fue ahorita que cuando estamos investigando los datos curiosos, que yo no había notado que Crash no tenía cuello. Y mira que acá nos dicen que es por un problema de la complejidad de la geometría. Ahora, ¿quién nos ayuda, por ejemplo, también con esta otra pregunta? ¿Qué son los serious games? ¿A qué le suena eso? Ya ahorita teníamos una definición de lo que eran los videojuegos, ¿cierto? Ahora, ¿qué será esto de serious games? John, por favor, ayudanos. Son juegos en los que, digamos que pueden ser utilizados para educación, a través de procesos de gamificación. Muy bien, John. ¿Alguna otra opinión o comentario? ¿A qué le suena eso de serious games? No sé si lo estoy pronunciando, una es la que lo pronuncia bien. Pero suena así como videojuegos serios, pues, en español. A ver, John, cuéntanos entonces, ¿qué es eso de serious games? Eso de serio suena a algo complejo, pero yo creo que John García ya nos dio la pauta o la línea a seguir, ¿cierto? Hay unos juegos, por ejemplo, que tienen un único propósito, que es el de entretener. Simplemente yo me siento a jugar al FIFA y ya. Yo simplemente paso tres horas o dos horas ahí, las que quieran, para entretener. Es como ver una película, no hay ningún tipo de interacción. Estos videojuegos serios, como decía John, tienen un propósito. Y en sí ese propósito es el de educar. Entonces, por eso se aplican en diferentes ámbitos. Se aplica en la educación, lo podemos encontrar en la medicina, lo encontramos incluso en la industria militar. Se encuentra también en el tema de la economía, en el trabajo. Pero, ¿cuál es realmente, como lo interesante de estos juegos serios? Que lo que se hacen es que se planean y se crean de una manera que lo que intentan, y de nuevo acá lo voy a poner entre comillas, porque con este asunto hay que mantener muchos cosas entre comillas, es simular la realidad, ¿cierto? Lo que se intenta es simular una situación en particular. ¿Para qué? Para que cuando yo me enfrente a esa situación en la vida real, pues aunque no va a ser exactamente igual, cuando lo hablábamos también le decía, Juli, es que a uno le pueden poner a operar a una persona en un videojuego, y pues ver la sangre ahí no va a ser igual a usted ir a un quirófano donde usted ve la sangre y se desmayó ahí mismo, ¿cierto? Por más que usted haya simulado en el juego extraer, no sé, un pulmón, pues en la vida real, si vos tenés problemas con la sangre, no vas a ser capaz. Pero eso sí te va a permitir al menos, o al menos para las otras personas, tener como un conocimiento de qué es eso que debería hacerse. De nuevo decimos, aunque me entrena para la realidad, pues la realidad tiene unas complejidades diferentes. Pero entonces, de nuevo, los series games son juegos que están pensados y están diseñados para simular la realidad, ¿cierto? Y siempre van a tener un propósito, una intencionalidad. Juli nos va a hablar entonces en esto, como por ejemplo, ah, Juli, vas a compartir el video, ¿cierto? Voy a dejar de compartir entonces. Juli nos va a hablar, dale, dale, Juli. Bueno, que estos series games nos ayudan a explorar, a tomar decisiones, porque si bien no cambia la realidad, pero sí nos ayuda a tener ciertas consecuencias de acuerdo a las decisiones que tomemos. Entonces, estos videojuegos o estas simulaciones nos van a ayudar como a orientar y a tomar las decisiones que nosotros consideramos en ese momento, que son las más idóneas. Bueno, el video que les voy a compartir es un poquito, pues no sé, si hay personas como muy quisquillosas, es videojuego, entonces espero que no les vaya pues como a afectar. Lo voy a adelantar un poquito. Bueno, estoy haciendo como una exploración, habían unas simulaciones en medicina que eran un poco, pues que sí tenían una finalidad, pero más burlesca. Este fue el que encontré que de pronto sí nos orientaba un paso a paso de cómo realizar el procedimiento para extraer esta uña. Entonces vamos a ver un poquito de ello. Lo está narrando un youtuber, el tipo pues es un poquito dramático, es charrito, entonces también le mete un poquito de diversión. Muy útil. Y es Surgery Squad, es como un poquito más llevadera, es una página web en la que hay gente trabajando en hacer la vida de los demás un poquito más llevadera, es una página web de cirugías y en ella pues podemos, se llama Surgery Squad, es como un equipo de cirugías, podemos hacer algo muy asqueroso y a la vez muy útil. Y es una cirugía en un dedo, de un pie, el dedo gordo. ¿Sabéis eso que se nos hace a veces en los dedos? A mí se me hizo una vez muy doloroso, en uno de ellos, fue en el dedo gordo de la mano, se me hizo como una hinchazón en uno de los lados. Lo adelanté un poquitico porque lo hablamos yo. Horror, puse y todo. Y promete ser asqueroso y a la vez instructivo. Vamos a aprender. Ok, aprendemos. Estoy viendo cosas muy raras ahí. Sí, os dejo en la descripción la página web por si queréis. Aquí empiezo. Vale, ¿cómo empiezo? Hola, ¿qué tal? Hombre, el Dr. Jeff the Killer. Explícame. Mi pie es parecido. Es un pie de un hobbit, ¿no? Vale, que te puede pasar por, según ciertas cosas, pues te puede pasar esto, ¿no? De la infección. Así es. Yo hago, sí, sí, sí. Nunca intentes hacer esto en casa. Esto se hace en sitios especializados, ¿vale? Vale. Bueno, esto va a ser un poco hardcore. Ok, tenemos el dedo muy infectado, muy mal. Somos médicos. El Dr. Town está aquí con el Dr. Jeff. Oh, no, no lo hizo bien. No, 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 pero es que no. Escúchame, que no te... Que no lo he... Que no. Que no lo he hecho bien. Oh, anestesia. Ah. Ahora este sale el dedo gordo. ¿Por qué no le duela? Ahí lo llevas. ¿Por qué lo he puesto en el otro dedo? Si era en este. Estás sangrando, ¿eh? Cinco minutos después. Bahía, oh, eh. Oh, ah, oh, ah. Cinco minutos. Un torniquete para el dedo, para que no se líe parda, para que no sangre demasiado. No, 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 no. Eso debe doler mucho. Eso es muy hardcore. Oh, my cat. Eso duele mucho. Madre del señor hermoso. No pienso cortar eso. No pienso cortar eso, por Dios. Hay muchas personas haciéndote, Town. Estás haciendo un bien a la sociedad. Ya saben que tienen que ir al médico si les pasa esto y que les hagan esta barbaridad. Madre mía, menos mal que está con anestesia. No puedo verlo. Que tengo que quitar la uña encima. Por favor. Por favor. Por favor. Oh, my cat. Está sacrando. Está sacrando mucho. Toallita, toallita, toallita. Vale. Toallita. Toallita. Vale. Ya está limpito. ¿Qué es eso? Ah, está infectado. Esto hay gente que le gusta. Hay gente a la que no le gusta. Es apretar. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. Es como un paso a paso de una intervención para extraer una uña. Se ve un poquito cochino. Difícil de ver para algunos. Obviamente acá había como un humor, ¿cierto? Por parte de un youtuber, pero ya cuando lo tenemos, cuando ya tenemos estos videojuegos o estos apoyos en un centro de educación superior, ya vamos a tener, digamos, que otra percepción, ¿cierto? Vamos a estar más seriedad, vamos a estar más concentrados. John, compartimos la pantalla, por favor, en la presentación. Juli, incluso yo creo que respecto a lo que estábamos hablando ahorita, yo creo que Johnny, de manera... Espera, que compartirla aquí. Que Johnny así en la simulación soy capaz de hacerlo. Pues a mí no, yo tengo una... No sé si a alguien más le pasó, pero por ratos no fui capaz de verlo. Bueno, entonces estábamos hablando de videojuegos en la medicina y en la salud mental. Después de que hubiera pues como mucho auge en los videojuegos, por allá en los años 80, 90, se empezaron a trasladar hacia otros contextos. Entonces muchas universidades y en muchos hospitales, con carácter pues como académico, investigativo y de práctica, empezaron a incluir videojuegos que simularan algunas prácticas quirúrgicas para que fueran procedimientos menos invasivos y en ese momento los estudiantes o estos practicantes tuvieran la oportunidad de equivocarse sin que fuera pues como una consecuencia muy grave para la persona, es decir, una muerte o generar un daño peor. Entonces estos videojuegos simulan esa realidad de esos pasos a pasos, de lo que deben hacer, pero si ellos se equivocan no va a ser pues como algo muy catastrófico porque tienen la oportunidad para equivocarse. Entonces han implementado para algunas cirugías, de hecho, vemos que en las cirugías del bypass, en endoscopias es a través de un dispositivo, unas camaritas donde se maneja un computador o unas pantallas, unos controles y donde se hace el procedimiento médico o el procedimiento quirúrgico. También en algunos campos se han utilizado para disminuir el dolor crónico de algunas personas en algunos videojuegos que ayudan a fortalecer algunas habilidades, algunas funciones que ayuden pues como a disminuir estos dolores. Cuando hay personas que tienen alguna discapacidad o alguna complejidad en algunas habilidades cognitivas, también se pueden hacer juegos de memorización, de atención, que ayudan pues como a ir recuperando algunos de estos procesos cognitivos. O no recuperar, pero sí irlo de pronto un poquito fortaleciendo porque quizás hay unas personas con algunos daños pues como ya muy graves, pero sí puede ayudar pues como en estos tratamientos. En salud mental nos dimos cuenta de que hay algunos terapeutas y hay algunos videojuegos que se encargan de simular unas realidades que se asemejan a la situación de estas personas y le ayudan a resolver esa situación para acercarlo un poquito y que él tenga como una perfección más holística de lo que pudo haber pasado, ¿cierto? Y que lo ayude como a enfrentar o a confrontar dicha situación que tuvo y que de pronto le generó algún trauma, algún malestar. Entonces hemos descubierto pues que hay muchos videojuegos que hacen parte de los Sirius Games, que se encargan de simular, explorar situaciones para tomar pues como unas mejores decisiones o ir trascendiendo pues como en algún obstáculo que hayamos tenido en la vida. Dale John, continúa. Yo creo que acá es importante mencionar la experiencia también de la que hablábamos, que también es aplicado mucho en el ámbito militar, porque como sabemos las personas pues que están o que han estado inmersas en un conflicto armado, ¿cierto? Muchos de ellos, yo creo que la mayoría, terminan con algo que se llama estrés postraumático. Entonces, ¿qué es lo que se hace o cuál es el propósito con los videojuegos que se vinculan a estas personas? En cierto modo es hacer que de nuevo las personas puedan revivir algunas situaciones o sentirse de nuevo en ese entorno que es cuando les pasa algo y es cuando pierden la noción de la realidad, pero se hace de una manera controlada y un poco más responsable, porque lo que hacen es devolverles esa sensación, hacer que lo sientan, pero claro, las personas que están ahí como los terapeutas, los psicólogos, los psiquiatras, lo que hacen es estar con él para ayudarlo en ese proceso de poder superar esa situación. Entonces, de esa manera es que se utilizan, por ejemplo, los videojuegos en el ámbito militar para trabajar el tema de la salud mental. Juli ahora mencionaba algo que tenía que ver con el asunto del dolor y lo que se hace realmente, más que calmar el dolor, lo que se hace es generar un videojuego que me genere una distracción, que me mantenga ocupado para así al menos yo dejar de pensar un poco en el dolor. ¿Listo? Y pues también sabemos que hay un caso, también, no sé Juli, si lo teníamos, pero ahí no sabías qué, pero por ejemplo, en muchos de los videojuegos que tienen una orientación bélica, ¿cierto? Como lo son los Call of Duty, como lo son los Battlefield. Inicialmente fueron creados por la industria militar para entrenar a los militares, luego pues terminó también como la industria de los videojuegos, pero luego lo que se hace es como recrear combates que podrían ocurrir en la vida real, ¿cierto? Exacto, y de hecho eso se llama Militaiment, que son financiados, pues son videojuegos y simulaciones financiadas por el mismo ejército, entonces a ellos los ayudan a ser más exactos, como son, digamos, que materiales bélicos que son tan, tan costosos, entonces simulan, por ejemplo, no sé cómo, no sé si se dice bien, pero, pues como el tiro al blanco, el manejo pues de algunos carro tanques, de helicópteros, de aviones de combate, que también se simulan para primero exponerlos como a esa simulación, pues primero los exponen a esa simulación para luego llevarlos a un entorno real. Incluso, Juli, también es lo que pasa mucho con los pilotos de aerolíneas comerciales, que lo primero que hacen es realmente estar en un simulador para aprender el manejo de los controles y los colocan en ciertas situaciones de qué hacer si falla el tren de aterrizaje, si falla, por ejemplo, un motor, entonces primero se hace pues desde, bueno, que yo creo que la mayoría de ellos, pues no sé si en la realidad haya manera de simular la falla de un tren de aterrizaje, sin que se dañe pues como el avión, pero entonces sí, los simulares lo que hacen es como lo hemos venido diciendo, preparar para una posible realidad. Exacto. Bueno, en el mundo laboral y en la educación también hay demasiados videojuegos, no sé si alguien antes de comenzar quiere contarnos algo que conozca, que se relacione con el mundo laboral y con la educación. Si alguien conoce el mundo, dale a Ana. No, que yo aquí estaba pensando, pues escuchándolo, estaba pensando en los serious games, por ejemplo, de algo como Minecraft, que yo conocí Minecraft, era pues porque me dijo la juega, pero así pues como la diversión, ¿cierto? De construir estos mundos y todo, pero ya hay un Minecraft que es education, ¿cierto? Que ya es específicamente orientada hacia la educación y entonces lo educan desde la biología o desde las matemáticas. Entonces ahí podría uno ver cómo un juego o un videojuego que podría ser para el entretenimiento, o se creó inicialmente, tendría que buscar la historia, se creó inicialmente para el entretenimiento, termina convertido en un juego serio o en un juego educativo. Creería yo, pues como que Minecraft sería como un ejemplo de ese juego serio orientado en el campo educativo. Gracias, André. Miguel, contanos. Hay unos juegos chéveres para la gente que está aprendiendo a programar. Conozco uno que le llama Code Battle, que es como batalla de código o algo así. Y uno elige el lenguaje de programación en el cual está aprendiendo y ya pues el juego tiene pues como unos, sus mundos y sus instrucciones y lo que tiene que hacer uno es con código lograr pues como los objetivos y también como por niveles y son bastante chéveres y creo que hay muchos. O sea, es como una tendencia para aprender a programar estos juegos. Gracias, Mique. Gracias, Mique. Bueno, en el mundo laboral, hoy en día, muchas empresas, muchas organizaciones, los reclutadores o estos mindhunters que son, por ejemplo, las personas encargadas de la selección del personal para sus empresas, buscan personas con ciertas habilidades que se desarrollan en los videojuegos, como el establecimiento de metas, la resolución de problemas, la organización, la inhibición, la anticipación, flexibilidad. Entonces, como son personas que están expuestas a, que han estado expuestas a videojuegos, que han estado jugando mucho tiempo, entonces saben que ya han fortalecido y potenciado muchas actitudes y muchas habilidades, por lo que es más fácil para estas organizaciones emplearlas. Entonces, no está pues como todo perdido. Hay personas que les encanta jugar videojuegos y bueno, hay empresas que sí les gusta pues como esos perfiles que se van desarrollando a partir pues de los videojuegos. Además, otras organizaciones también dentro de sus dinámicas utilizan videojuegos para trabajar, para aprender, para motivarse y para competir, ¿cierto? Porque el videojuego también es una competencia con otras personas o consigo mismo por superarse, por cumplir esos retos. Entonces, estos días veíamos un video de una organización que, por decir, trabajaba en negocios y hacían unos videojuegos donde hacían unas preguntas de acuerdo a la empresa, a los valores, a los principios o objetivos de la empresa y una vez estas personas iban respondiendo acertadamente, iban ganando como unos estímulos. Y esos estímulos es por decir, esa persona se ganó la ciudad de Bogotá, de Medellín, para hacer el negocio en tal parte. Entonces, también lo integraban, jugaban por equipos y la persona pues las que tuvieran más estímulos ganaban pues como más ciudades o ganaban más países. Entonces, que también es una dinámica que también se puede utilizar mucho en los trabajos, en los colegios y eso lo vemos mucho ahora que muchos profesores han estado incluyendo algunas características de los juegos en sus aulas de clase. Y con eso quisiera pues como comenzar con el campo educativo. Por allá como en los años 50, en el año 1951 se creó el primer, la primera computadora para un videojuego que es el Space War. Ahorita se las vamos a mostrar cuál es, me pongo una fotito. Y hubo mucho apogeo por estos videojuegos y empezó como ese auge y los profesores empezaron a preguntar, ¿cómo sería si nosotros implementáramos algunas características de los videojuegos en el aula? En cuanto a la motivación, en cuanto al diseño instruccional. Y eso se quedó como en ideas, ¿cierto? Porque todavía como que nadie se arriesgaba. Todavía la gente era como muy recatada. ¿Para qué se van a poner a jugar? No lo veían como con un fin tan educativo. Luego de muchos años, después de que ya apareció Nintendo, como por los años, por el 78, se hicieron unas investigaciones y dijeron, no, definitivamente, si debemos incluir características, elementos del juego en las aulas de clase para fortalecer habilidades como la atención, la concentración, para favorecer la memoria. Entonces, luego de ese año, ya al 78 para arriba, empezaron los videojuegos a trasladarse a muchos contextos. Y acá cuando estamos viendo los series games, vemos simulaciones en el campo militar, en la medicina, en la salud mental, en el campo laboral y educativo. Bueno, no sé si alguien quiera decir algo, John. Sí, Jolie, yo creo que también lo hablábamos cuando estábamos preparando el taller y leyendo, de que, por ejemplo, dentro de algunas de las habilidades que desarrollamos con los videojuegos o que pueden desarrollar los niños y los adolescentes con los videojuegos, tenemos tres que son, por ejemplo, el desarrollo personal y social, el lenguaje y la alfabetización y también hay otra habilidad que es el desarrollo creativo. Entonces, quisiera preguntarle a las personas que están acá, ¿cómo creen que un videojuego puede ayudar con el desarrollo personal y social de un niño o de una persona? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo un videojuego puede ayudar con el desarrollo personal y social de un niño o de un adolescente? Yo soy una persona. ¿Quién se anima a darnos una idea? ¿Qué tal, Brian? Hola, ¿cómo están? Yo creería que a través de las interacciones hoy en día con los modos de juego, como el online, se puede promover la interacción con distintas culturas, personas de distinta país. Son distancias que para un niño, pues, por sus condiciones y su edad son imposibles de recorrer y todo eso ayudando a formarlo en lo individual y también en la interacción con la sociedad. Muchísimas gracias, Uraya. Laura, contanos. Pues, también los juegos online y, por ejemplo, otro niño que sepa sobre un videojuego y, pues, así se crea más o menos es una conversación de juegos online donde, pues, también puedes conocer personas de más países o de más ciudades, etcétera, etcétera. Niñas y de todas las ciudades. Muchas gracias, Laura. Incluso le llamas también de un caso en Reino Unido donde decía que, por ejemplo, durante la pandemia los videojuegos, en cierto modo, ayudaron como a unir las familias. Que habían casos de personas o miembros de la familia que eran muy... Es introvertido, ¿cierto, Jolie? Que son como muy callados y están como en su mundo. Sí, sí. Las palabras que eran muy introvertidos pero que con esa dinámica del juego y como el encierro muchos de ellos empezaron a mejorar un poco el tema de la comunicación. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo se puede mejorar esto del lenguaje y la alfabetización? ¿Cómo un videojuego puede ayudar a un niño, un adolescente, una persona adulta en el desarrollo del lenguaje y la alfabetización? Anteriormente era muy difícil encontrar videojuegos traducidos al español. Entonces hay una generación de gamers que por estar jugando y tratando de descifrar y avanzar en el juego sí o sí terminaron entendiendo. Y en la universidad conocí gente muy tesa para el inglés que sobresalían y en muchas ocasiones llegué a preguntar como, pues como pues me daba curiosidad como, hey estudiaste en un colegio que enseñaba muy bien inglés o era privado o algo así y en varias ocasiones la respuesta era ¿qué eran los videojuegos? Entonces en ese sentido pues como que cuenta una ventaja. Yo creo que ahora no tanto porque ya los juegos son como más ya la globalización y que estos países latinos también deben de mucho videojuegos hacen pues que ya los videojuegos vengan todos doblados al español pero anteriormente sí era una ventaja eso. Por acá Camilo nos dice algo y es que se establecen redes, competencia en equipos individual y recompensas y estímulos. Marisa, contanos. Nada, estaba conectando la anterior pregunta con esta sociedad a lo educativo y pienso que muchas veces se satanizan estos entornos digitales como los videojuegos o como ahora pues el metaverso yo misma soy como una gran temerosa pues como de de estos escenarios y de las desconexiones pues que a veces presentan pues con las realidades presenciales y con otras problemáticas pues que que asocio con lo físico y pienso que estas narrativas y estos retos también como que proponen los videojuegos pueden ser canales como para hablar de eso para hablar de problemáticas sociales para generar también como atención y curiosidad y de pronto habilidades o competencias o por lo menos algunas herramientas para encarar no sé por ejemplo eso que se sataniza tanto en lo digital la pedofilia las violaciones de ciertos derechos digitales pueden como los videojuegos semejense ese camino digamos en lugar de prohibido como tierra fértil para tener conversaciones pues que conduzcan a que niñas niños y adolescentes vean como riesgos que hay en los entornos digitales para que sus derechos pues como no se vean vulnerados algo que me hace acordar Marixa y es que leyendo pues de los videojuegos y es que hace muchos años Jean Piaget es autor de de la teoría del aprendizaje cognoscitiva él decía que los videojuegos nos desvinculaban de la realidad que no eran buenos pero ahora hoy en día viendo estos serious games viendo estas simulaciones son juegos son videojuegos que nos ayudan antes a acercarnos a explorarlas y a solucionarlas entonces yo creo que también los tiempos han cambiado y esos propósitos de que no es solo jugar sino que también es aprender es formarnos de acuerdo pues como a lo que nosotros estemos buscando porque realmente hay simulaciones para todo hay videojuegos con todos los propósitos muchas personas van a decir no es que esto es destructivo esto es adictivo pero también tiene unos fines muy bonitos que es la formación cierto o el mero entretenimiento bueno vamos a pasar por acá voy a dar una última idea antes de cerrar igual lo puedes pasar para la siguiente pero ahorita cuando hacíamos la pregunta sobre el asunto de la alfabetización no sé si la alfabetización la comunicación no sé si de pronto les ha pasado el hecho de preguntarle a un niño de 4 o 5 años de que trata el juego que está jugando en el momento cierto puede que el niño no hable de ninguna otra cosa pero cuando le empiezas a preguntar por ejemplo por el juego dice me pasó el caso del hermanito de una amiga mía que me empezó a relatar todo lo de la segunda guerra mundial porque empezó a jugar el calo y un calos rati que está ambientando en la segunda guerra mundial entonces me contaba que era que por ahí en el 44 en el 40 había una guerra entre alemanes y que Estados Unidos y el niño hablaba y hablaba y hablaba un montón que incluso por lo que nos decía Miguel Aritica pidió clases de inglés porque pues unos videojuegos que él tenía pues no estaban doblados al español sino que estaban en inglés y también como los videojuegos desde el mismo desarrollo cognitivo ayudan el tema de la creatividad hay algo y es que los videojuegos se me permiten a mí pensar en diferentes maneras de cómo resolver un mismo problema por ejemplo el juego que estábamos ahorita de Escape Room ¿qué hago? ¿para dónde voy? ¿qué tengo que coger? ¿qué tengo que preguntar? y es algo y es que los videojuegos siempre van a permitir que para yo avanzar en el juego debo de aprender algo ¿cierto? por ejemplo estoy hablando mucho desde los que hemos estado con los juegos habían juegos en los que uno avanzaba resulta que lo mataban y lo devolvían ¿qué era lo que uno tenía que hacer? repetir una parte del juego pero en toda esa parte del juego ya hay un aprendizaje que ya tengo interiorizado que es lo que me va a permitir realmente avanzar aquí tenemos otros dos daticos y es el primero de ellos tiene que ver con algo que son los esports ¿cierto? que se pensaba que habían arrancado por allá como los noventas o que era algo muy nuevo pero resulta que el primer torneo esports se realizó en los años setenta en la universidad de Stanford en ese primer torneo participaron veinticuatro personas con un jueguito que es este que ustedes ah verdad que está su pantalla Julio yo pensé que era la mía pero es este que está aquí que parece como una una foto del espacio que se llama Space War y el premio era una suscripción a una revista de los Rolling Stones ¿cierto? y miren por ejemplo este otro dato de acá la fábrica en Japón que produce la Playstation solo tiene cuatro personas trabajando y el procedimiento de ensamblaje de una consola dura treinta segundos pasamos las treinta segundos nada esta maquinita pues esta computadora se llama NINRO que fue la primera que fue creada por allá en mil novecientos cincuenta y uno por unos estudiantes de una universidad que también es un datico muy interesante listo y vamos con esta última parte ya vamos terminando ¿qué son los eSports? ¿alguien ha escuchado qué son los eSports? ¿qué les suena a eso? ¿qué creen que es esa vaina? esports suena como a deporte entonces ahí nos empezamos a preguntar videojuego campeonatos de videojuegos ¿qué más puede ser eso? ahora videojuego ya que Andrea nos lo dice por el chat les voy a lanzar dos preguntas ¿cierto? un videojuego es considerado un deporte basado más o menos en lo que nos dice Andrea y lo otro es si es un juego perdón si es una actividad que se considera un deporte ¿será que los beneficios que me genera este tipo de deporte se puede comparar con los beneficios de otros deportes que de pronto sean más habituales para nuestro contexto entonces vamos con la primera pregunta ¿ustedes consideran que los esports como nos dice Andrea vea lo que pasa es que se reúne un montón de gente en estadios donde van miles y miles y miles de personas a jugar contra otros equipos y contra otras personas en una consola ¿ustedes creen que eso es un deporte? ¿quién se anima a darnos su opinión? ahora por ejemplo hay premios en estos tipos de eventos que pueden superar los dos millones de dólares entonces para ustedes ¿los esports son un deporte o eso es por eso los llevan ahí simplemente como por llevarlo? yo digo ¿quién deporte? ¿alguien más? ¿juli? ¿alguna otra persona que se anima a darnos su opinión? simplemente decir para mí no es un deporte porque pues no me estoy moviendo no sudo y estoy en mi casa ahí sentado en una silla por allá en una sala aislada otros dirán bueno pero ¿por qué no hacer un deporte? dale Brian contanos sí yo lo que pienso es que va a depender del videojuego porque por ejemplo hace mucho yo jugaba el kinet en era un juego uno se llamaba como adventure algo así y pues era un juego muy dinámico era con el cuerpo entonces ahí podría uno relacionarlo como una actividad de deporte no en sí deporte de pronto más una actividad física porque deporte digamos que demanda un espíritu más competitivo o algo más más colectivo Brian acabaste de tocar un punto súper importante y es ese asunto de que sea competitivo y sea colectivo mira que estas personas cuando van a esos estadios que yo te mencionaba ahorita y como lo mencionaba también Andrea ellos van a competir es decir imagínese es decir el premio para el que gane son dos millones de dólares ¿será que yo ahí sigo pensando en divertirme voy con una vaina me tengo que ganar esa plata entonces ahí diste una definición muy importante que incluso lo que hicimos Juli y yo fue decir venga antes de pensar realmente si es un deporte o no porque no buscamos una definición de lo que es es un deporte ¿cierto? entonces encontramos dos definiciones que las voy a leer al pie de la letra para no generar un chisme acá y hay una definición de la RAE que dice el deporte se define como la actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entretenimiento y sujeción a normas y hay otra definición que es dada por la comunidad europea del deporte y esta si es más larga y te dice lo siguiente se entiende por deporte todo tipo de actividad física que mediante participación organizada o de otro tipo tengan finalidad tengan por finalidad la expresión o la mejora de la condición física y psíquica el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de todos los niveles teniendo en cuenta esas dos definiciones alguien por favor cree que si nos apegamos a esas definiciones los esports cumplen esos parámetros o definitivamente están por fuera John yo estaba pensando algo porque por ejemplo si nosotros nos vamos a reducir a que el deporte es solo lo que implica actividad física entonces el ajedrez no sería un deporte y está catalogado como deporte hay una agilidad mental cierto y hay un desplazamiento con las manos pero si nos reducimos solo en el ámbito de la actividad física el ajedrez no sería un deporte ahí ya yo creo que si el asunto de que sea estructurado que tenga unos objetivos claros cierto que haya todas unas dinámicas allí cierto unas dinámicas unas mecánicas y todo este tipo de asuntos y desde la competencia que decía Brian pues ya sería determinado catalogado como un deporte Jenny yo creo que vos habías levantado la mano cierto si querés activar el micrófono ah bueno que ya por ahí escribiste pero si querés adquirir el micrófono mucho mejor sí bueno voy a intentar ah si me escuchan porque es que voy voy por carretera si me escuchan pero va manejando sí bueno y tiene el vehículo para no 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 voy manejando yo menos más pero voy en moto entonces si no delicado el tema si no 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 pues lo que quería pues como aportar ahí con el tema es el asunto de pues como de que la actividad física no necesariamente tiene que ser pues sudor y lágrimas como estamos acostumbrados pues empaparnos ahí sino que hay una actividad física por ejemplo en el caso del ajedrez se comentaba la compañera también hay una actividad física que en este caso es una actividad física neuronal pero no por eso deja de ser física y también hay una actividad física del cuerpo pues que no es abrupta pues y vos no sudas ahí y quemas calorías en la misma medida porque también se queman calorías pues no quiere decir que no y lo mismo pasa con estos y export ¿cierto? así se dice sí bueno pues también mira que hay actividad física uno de esos muchachos pues no sacan musculatura en el resto del cuerpo pero en el cerebro pues generan una gran agilidad ¿cierto? yo tengo un hijo de 12 años y bueno pues se la pasan esas obviamente hay que controlarlas porque es necesario otro tipo de deportes también ¿cierto? y por ejemplo la agilidad que ellos generan en la motricidad con las manos pues hay una cantidad pues como de y fuera de eso cumplen esas condiciones incluso ellos cuando juegan así virtualmente juegan también por equipos entonces mira que también hay ese tema de la colectividad está también la competitividad está el cumplimiento de reglas y la actividad física pues como por sí porque ajá entonces no ese era como el aporte que quería hacer muchas gracias a vos había ¿quién era Laura? Laura creo que debe levantar la mano también ¿cierto? Laura Sotelo sí señor pues entre comillas pues yo la catalagría la catalagría como más o menos sí deporte entre comillas porque va también una estimulación va inclinándose pero la estimulación mental neuronal y pues de diferentes cosas como depende de lo que vayas a jugar y como decía también de equipos y todo eso pero no hay tanto esa estimulación como física que es lo que siempre como deporte pero pues sí se pudiera decir que es un deporte muchísimas gracias Laura bueno entonces miren que acá ustedes ya terminaron redondeando la idea ¿cierto? hay unos parámetros más allá de sólo la parte física para poder considerar algún deporte que les voy a dar ejemplos de tres que en apariencia son deportes pero que terminan siendo casi iguales como los videojuegos ¿se han visto ese lanzamiento con arco? ¿cierto? ¿cuál es la única actividad física que hace esa persona? pues es tirar la cuerdita y eso es considerado un deporte el billar es considerado un deporte y algo que me sorprendí mucho que no sé cómo se pronuncia pero por acá lo tengo es el espere es el bridge el bridge también es considerado un deporte ¿cierto? entonces como también lo he mencionado ahorita eso es Jenny miren que se necesitan ciertas habilidades que por ejemplo en otros deportes no van a ser necesarias por ejemplo en el levantamiento de pesas para que necesitamos de pronto bueno hay coordinación pero no sé si hay una coordinación visual y motora como la la generan o como crean las personas que juegan a los videojuegos también hay una otra habilidad que es el tiempo de reacción y la precisión y la exactitud ¿cierto? resumiendo si nos apegamos a la definición de lo que es un deporte más allá de una actividad física entonces los esports son considerados videojuegos y ya para cerrar hay algo más que lo cataloga como un deporte y es el hecho de que todos los competidores estén en igualdad de condiciones o al menos que las reglas sean iguales para todos y que yo de ninguna manera como deportista pueda obtener un beneficio para que me vaya mejor dentro de la competencia para cerrar ah no nos pasó en el juego que estábamos haciendo ahorita había una posibilidad de que cuando estoy muy embolatado se van a dar cuenta cuando lo jueguen yo por ahorita les escribo el nombre creo que ya se los escribí y es que cuando estoy muy perdido el juego me ofrece a mí una posibilidad que es comprar las pistas es decir págame dos mil pesos y yo te doy cierta cantidad de ayudas o mirate este video de treinta segundos y te doy ciertas ayudas en ese caso aunque sea un videojuego como yo tengo manera de comprar o adquirir una ventaja no puede catalogarse como un deporte y no todos los videojuegos tampoco pueden entrar en la categoría de esports porque también tiene que cumplir ciertos estándares es decir que sea competitivo y que sea organizado ¿listo? teníamos una actividad final ya son las cinco y cuarto creo que bueno creo no no la vamos a realizar vamos a terminar acá de nuevo agradecerles antes de cerrar no me estoy despidiendo todavía como por la espera que tuvieron los primeros diez minutos y pues bueno abrimos un espacio para las personas que están acá y nos cuenten recomendaciones para un próximo taller ¿qué tal les pareció? ¿no estuvieron de acuerdo con algo? ¿cuándo es el próximo taller? es el próximo martes a las cuatro miércoles a las cuatro miércoles comentarios ya para irnos uno o dos para terminar lo pueden hacer lo pueden hacer por chat si se sienten más cómodos entonces yo creo que podríamos ir redondeando nosotros ¿cierto? entonces tenemos una concepción de videojuego que es un juego que está mediado por un software y una pantalla que hay juegos que están pensados simplemente para el entretenimiento pero que hay otros tipos de juegos que son los videojuegos serios que tienen un propósito una intencionalidad educativa exacto una parte que no alcanzamos a tocar tampoco y era también pensarnos en el asunto de la salud mental y esto pues si nos queda como para una reflexión individual y es venga es que ustedes me están mostrando los videojuegos como una maravilla es decir eso sirve para educar que para desarrollar un montón de habilidades en los niños que porque entonces me ayuda con tratamientos mentales con tratamientos físicos y eso es una maravilla pero nunca me hablaron de cuáles podrían ser esos contras que tienen los videojuegos ¿cierto? entonces para que lo pensemos la idea de nosotros acá era simplemente mostrarles que los videojuegos van más allá de un control y un televisor como nos decía Marix Oritica ya los podemos implementar para unos propósitos mucho más amplios que el solo hecho de jugar pero también preguntémonos cuáles podrían ser esos contras que también nos generan los videojuegos ¿listo? se puede hablar de adicción se puede hablar de Juli me correga la palabra ¿cuál? aislamiento porque también las personas de aislamiento se pueden volver obsesivas porque por ejemplo como lo miramos con los eSports como eso genera tanto dinero y ya se vuelve un deporte puede que yo inicialmente lo hiciera por distraerme pero ya luego se me volvió una rutina y un trabajo tengo un contrato tengo una responsabilidad y pues hemos visto casos de que hay personas no la mayoría pero hay personas que se vuelven tan adictas a un juego que terminan perdiendo la noción de la realidad prefieren vivir en esos mundos virtuales y les cuesta separar la realidad de lo virtual entonces muchísimas gracias por acompañarnos invitadísimos el próximo miércoles a las 4 de la tarde el lunes a ustedes les vamos a enviar un correo como para hacerles el recordatorio hasta luego un correo un correo un correo Gracias.